¿Cuáles son los estudiantes de la Mesa Técnica Transitoria MTT? Los estudiantes quieren participar de la construcción de la universidad, los estudiantes quieren mejorar la calidad académica, lo cual habla muy bien de los estudiantes y la universidad está presta a escucharlos, a atender sus inquietudes, sus críticas para que entre todos podamos construir el poli. Los asistentes a este escenario de diálogo dieron a conocer sus inquietudes y peticiones. Muchos tenemos créditos con ICTEX, muchos tenemos créditos con bancos y eso es aún peor, o sea, un banco a ti te coge y te ahorca, porque te ahorcan. Entonces, ¿por qué no darnos privilegios también a nosotros los que estamos aquí, a nosotros los que somos, también estén perjudicados por este tipo de alanzas? Varios representantes de la institución escucharon atentos y asumieron varios compromisos, pero también hicieron un llamado a los estudiantes para que sus opiniones vayan más allá de las redes sociales. Los que vinieron tuvieron una participación muy activa y ojalá todos los estudiantes que se mueven en redes sociales y demás también vengan aquí y estén presentes y hagan sus críticas y escuchen las respuestas que les damos. No hay cultura participativa dentro de la universidad como nosotros quisiéramos, todo queda en redes sociales y digamos que el tema de redes sociales termina siendo más algo virtual, digamos que eso le apuesta a la universidad, pero no en este tipo de espacios. Los representantes de la MTT anunciaron que vienen en camino las elecciones estudiantiles con las que se espera afianzar la participación de los alumnos. Esas elecciones están programadas para realizarse a final de este año, si seguimos el cronograma que llevamos de trabajo hasta ahora. Nosotros empezaremos un proceso para hacer representantes de estudiantes y que así exista un espacio democrático para que se pueda opinar directamente con representantes de estudiantes escogidos democráticamente. Fueron varias horas de críticas, sugerencias y discusiones. Al final quedó en el aire una buena sensación, algo que demuestra que en el poli hay estudiantes inquietos, listos a participar con argumentos y listos para ayudar a construir.